Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 4 por 8, 32. Baja el más, ahora esta otra, 6 por 2, 12. Y ahora los de abajo, 6 por 8, 48. Listo, ahora en la parte de arriba la suma, 44. Y con el 48 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 44 entre 2, 22. 48 entre 2, 24. De nuevo entre 2, acá sería 11 y acá 12. Y listo, respuesta 11 doceavos.